Música Ingresamos en la mesa de En Perspectiva de hoy, mesa de politólogos, pero pendientes de la información que vaya surgiendo a propósito de la aparición con vida de la doctora Milvana Salomone, que se ha confirmado esta mañana, y sobre la cual ya hemos dado el primer pantallazo a partir de las averiguaciones que la producción de En Perspectiva realizó. En ese sentido, por ejemplo, hay otra pregunta que estaba abierta, ¿hay personas detenidas por la policía? En algunos de los trascendidos se señalaba que sí. Bueno, las consultas realizadas en el Ministerio del Interior responden que no, que no hay personas arrestadas, aunque las actuaciones continúan. Vamos a los saludos, vamos a recibir a Fernanda Boydi, buen día. Buenos días. Daniel Chaschetti, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo están? Romeo Pérez, buen día. Buen día. Y Daniel Buquet, el madrugador, también forma parte de los saludos. Buen día para todos y todas las madrugadoras. En estas mesas de politólogos, a veces nos ocupamos de hechos muy coyunturales, a veces tratamos de observar tendencias un poquito más pautadas por el mediano plazo. Vamos hoy por este último carril, vamos a ocuparnos de cómo está acomodándose el tablero político después de todo este largo ciclo electoral. Y vamos a prestar atención hoy concretamente a la oposición. Si les parece, en este primer bloque hablamos del Partido Nacional, que el otro sábado, el 6 de junio, eligió a sus nuevas autoridades. El senador Luis Alberto Heber fue confirmado como presidente del honorable directorio, cargo que venía ocupando en los últimos años. Después que renunció, recuerdan, Luis Alberto Lacalle. Compañeras y compañeros, no hay, no hay más honor para un blanco que ser presidente del directorio del Partido Nacional. Muchísimas gracias. Para mí es la mayor de las condecoraciones que puedo tener en mi vida partidaria. En esta elección que se llevó a cabo, repito, el sábado 6, sorpresivamente terminaron presentándose dos listas. Había una que había sido negociada entre las dos grandes corrientes del partido, Todos y Alianza Nacional. Esa era la que llevaba como candidato a la presidencia a Luis Alberto Heber. Esa obtuvo el 85% de los votos y se quedó con 14 de los 15 lugares del Ejecutivo Blanco. Pero se conoció a último momento que se presentaba otra, impulsada por Ediles del Partido Nacional de distintos departamentos y que encabezaba la Edila de Florida, Magela García Galay. Bueno, esa lista se quedó con un escaño al ser votada por el 15% de los convencionales. Este es el disparador que yo pongo arriba de la mesa. Ustedes pueden empezar por aquí o pueden ir por otros lados. ¿Cómo están viendo al Partido Nacional en este escenario 2015? Fernanda. Bueno, en primer lugar me parece que el Partido Nacional intenta consolidarse como la oposición dado su mayor peso en número que el resto de los partidos con representación parlamentaria que están en la oposición, eso está claro. Bueno, el Partido Nacional además aparece mejor posicionado que el Partido Colorado que está tratando de resolver otros problemas internos como para pararse como el vocero de la oposición. ¿Tú estás aludiendo a que el Partido Nacional no presenta hoy resquebrajamientos, enfrentamientos internos? No en la medida en que los tiene el Partido Colorado, que está casi en una crisis de supervivencia. Pero seguramente de eso nos ocuparemos más tarde. Ahora, es una situación un poco rara también porque todo el protagonismo que había cobrado la Calle Pou con su victoria inesperada por algunos en la interna y demás, ahora eso queda en algún sentido como un stand-by porque él rechaza, y así lo había hecho explícito tiempo atrás, la posibilidad de llevar adelante la conducción del partido desde el directorio. Y la rañaga también, que había sido más que enfático en su posición de que no iba a integrar el directorio, incluso con frases bien... Sí, sí, recuerdan aquella frase de la noche de las elecciones internas, cuando perdió frente a la Calle Pou, palabras más, palabras menos, en ese momento dijo que nunca más iba a subir las escaleras de la casa del partido, una cosa así, ¿no? Algo así. Que no tiene ascensor por ahora. Y por lo visto entonces está cumpliendo con ese compromiso. Quiero decir, no están en este directorio ninguno de los dos líderes de las dos grandes corrientes del partido, a eso ibas tú, Fernando. A eso ibas, y entonces queda la duda, bueno, ¿cuál va a ser el rol del directorio en la conducción de la oposición desde el partido nacional? Pareciera, por alguna de las declaraciones de Geber, además este mismo día, el día en que resultó electo presidente, que se va a hacer un trabajo como mucho más hacia las bases, mucho más de inserción en el territorio, él hablaba de marcar presencia en cada pueblo, en cada pago, y de, en algún sentido, revitalizar la Secretaría de Asuntos Sociales. Me parece que hay ahí una idea, una estrategia, al menos esbozada, de permear las estructuras sociales, algo que el Partido Nacional ha ido perdiendo y donde claramente el Frente Amplio tiene un cuasi-monopolio. No sé qué tan exitosa podrá ser esta estrategia, no sé qué tantas baterías van a cargar en ellas, porque al mismo tiempo Geber reclamaba un mayor compromiso, hasta con aportes monetarios de parte de los propios blancos. Pero me parece que por ahí hay una línea que por lo menos es interesante de seguir y prestar atención si realmente se transforma en una estrategia del Partido Nacional. Y después queda abierta la pregunta, bueno, ¿qué tan unida es esta nueva conducción del Partido Nacional cuando se había acordado una lista única entre las dos fracciones principales? Pero aparece casi de sorpresa esta lista alternativa que obtiene con holgura, además, un representante en el directorio. Eso habla, me parece, del poder local. Otra vez, los intendentes, que en algunos casos reclaman para sí los triunfos y no para la fracción a la que pertenecen, e incluso los ediles y alcaldes reclamando cierto protagonismo. Sí, ese fue un mensaje, ¿no? Que desde el interior se le pasó a la dirigencia del Partido Nacional. Sí, que se acusó recibo dándole la bienvenida, porque además no cabía hacer otra cosa, ¿sí? Pero habla de cierto ruido, de cierta inconformidad con lo que era la lista única, porque si no hubiesen conformado la lista única desde el inicio, ¿verdad? Con la lista única lo que se preveía era que en esos 15 cargos que tiene el directorio, todos, el sector más votado, tuviera 8 y Alianza Nacional tuviera 7. Como apareció esta lista, sorpresa, a último momento, esos cargos de la lista única terminaron repartiendo ese 7 y 7. O sea que todos y Alianza Nacional tienen la misma representación en el directorio. Esto es bien interesante para los que estudiamos la conformación de los cuerpos de dirección colectiva, porque si realmente hubiesen discrepancias fuertes entre Alianza Nacional y todos, quien tendría el fiel de la balanza para tomar decisiones sería justamente esta sorpresiva incorporación al directorio. No creo que sea el caso porque en el directorio no se terminan de resolver grandes cuestiones, pero no deja de ser, de todos modos, un dato bien interesante. De todos modos, aclaremos, esta Edila, que es la que entra al directorio del Partido Nacional por la lista sorpresa, Magela García Galán, pertenece a todos, pero no va a operar como representante de todos, sino de esta corriente que se creó ahí en la convención misma. Sí, es interesante y hasta cierto punto paradójico que el Partido Nacional que es en la oposición, como decía Fernanda, el gran triunfador, ¿no? Bueno, fue el partido más votado de la oposición con sobrada holgura en la elección nacional, pero además luego en la elección subnacional fue el partido que logró el mayor número de gobiernos departamentales y a nivel local también. Entonces, parece raro que el partido esté procesando problemas internos de liderazgo. Y creo que la situación es curiosa porque efectivamente el Partido Nacional tiene un líder que está como de salida, a pesar de que en realidad es relativamente joven como Larrañaga, pero que por su propia posición luego de la derrota en las elecciones internas dio prácticamente un... casi que se fue, ¿no? Porque hubo que ir a buscarlo para que acompañaran la fórmula, etc. Entonces ya tenés un liderazgo desgastado que de alguna manera también eso se refuerza con la derrota del Partido Nacional en Paisandú, que era el feudo de Larrañaga. Y tiene el otro liderazgo emergente que es el de la calle Pou, pero no completamente consolidado, ¿no? Surgió como un gran triunfador porque ganó la interna. No le fue nada mal en la elección nacional, sin embargo, dadas las expectativas, eso no fue procesado como un gran triunfo, más bien al contrario. Y entonces hay una especie de vacío de liderazgo, no es que esté vacío, ¿no? Pero el que se estaba yendo se fue capaz que más rápido de lo que convenía y el que está llegando no terminó de llegar. Y creo que esto auspicia un terreno más fluido en esos términos, ¿no? Y capaz que esto termina siendo positivo para el Partido Nacional porque justamente hay mecanismos de dilucidación interna, de conflictos o de diferencias que se expresan, entre otras cosas, por ejemplo, en la aparición de esta agrupación territorial que ganó una posición relevante en el directorio. ¿Romeo? Bueno, sí, yo quería anotar algunas circunstancias un poco más generales sin desconocer la importancia de las que se han señalado hasta ahora. En términos generales está claro que el Partido Nacional ha obtenido en la competencia que también existe, por cierto, entre los partidos de oposición, un predominio muy claro que viene de un tiempo atrás y todavía se afirmó en el último ciclo electoral. Esto le abre posibilidades, pero también, por supuesto, le carga responsabilidades muy concretas. En segundo lugar, yo quería señalar que el Partido Nacional ha quedado, a mi juicio, excesivamente fijado en la derrota en la competencia por la presidencia de la República. ¿Cómo es eso? ¿Qué ha quedado fijado en esa derrota? Demasiado centrado en esa, que obviamente fue una carrera que corrió con expectativas y que no ganó. Pero me parece que el valorizar, como en general se valoriza entre los ciudadanos y los analistas en nuestro país, en exceso el cargo presidencial, sus capacidades, sus responsabilidades, etc., hace que el Partido Nacional muestre una conciencia escasa, en mi opinión, respecto de una serie de fortalezas que tenía y que ha acentuado recientemente. Bueno, por lo pronto, las posiciones parlamentarias. En segundo lugar, las posiciones en los ejecutivos departamentales. En tercer lugar, el predominio había empatado en el ciclo anterior, prácticamente con el Frente Amplio, la distribución de las alcaldías y las mayorías en los consejos municipales, pero en este ciclo ha obtenido una diferencia a favor muy importante. Ahí estás contando las alcaldías de todo el país. De todo el país, exactamente. Incluyendo, iba a señalar, que logró dos en Montevideo, lo cual me parece verdaderamente significativo y apreciable. Creo que bien ejercidos estos cargos últimos, me refiero a los de índole municipal, de ninguna manera son despreciables como plataforma, como capital político, como recurso para mostrar estilos y capacidades gubernativas. Tiene todo esto el Partido Nacional y creo que no deja de ser el partido mayor de la República, porque si admitimos que el Frente Amplio es una coalición muy estable, con muy alta disciplina parlamentaria, eso hay que decirlo porque son características sin las cuales no se interpreta bien el proceso político uruguayo, pero es una coalición contados o comparados en tantos partidos, el Partido Nacional, que por supuesto con sus divisiones, sus corrientes, como en todos los partidos del mundo, sus tensiones internas, tiene desempeño partidario y visto en su historia, está en uno de los momentos de unidad operativa más alta y más prolongada, el Partido Nacional es el mayor de los partidos que operan en el escenario político uruguayo. De todos modos, y vuelvo a lo que decías al principio, Romeo, tú decías, bueno, quizás dirigentes del Partido Nacional, analistas, están excesivamente concentrados en el hecho de que no accedió a la presidencia de la República, que hay que valorar otros factores. Ahora, en cuanto a no haber accedido a la presidencia de la República, ahí hay una pregunta grande para el Partido Nacional y un desvelo, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué desde el retorno a la democracia solamente en un periodo de gobierno? El de Luis Alberto Lacalle en 1989. ¿Por qué si vamos más atrás 50 años, bueno, y extendemos un poquito los 50 años, lo que tendremos son tres periodos de gobierno, ¿no? Si contamos los del 58 y el 62. ¿Por qué nada más que esos gobiernos del Partido Nacional, no? Eso hay que interpretar, porque si vamos al origen de la República... Cuando, por otro lado, el Frente Amplio ahora ya acumula tres. Tres, sí, sí, sí. No, estamos, evidentemente, el Partido Nacional está subiendo una cuesta, no está en un periodo de prevalencia, sino al contrario, intentando. Ahora, simplemente para terminar, ya que hacías alusión, sí, a las pocas veces que encabezó el Ejecutivo en la historia de la República, son muy pocas, muchísimas menos que las del Partido Colorado, y en la historia reciente, por detrás del Frente Amplio. Ahora, sin embargo, primero no hay que olvidar las características coparticipativas del gobierno en el Uruguay. O sea, hay presencias prevalecientes, pero hay segundas presencias muy importantes en cargos y procesos de gobierno concretos. Y no hay que olvidar que este es, a mi juicio, el fuerte del Partido Nacional, en perspectiva histórica, su gravitación en el desarrollo institucional del país. Donde podría sostener, si quisiera polemizar, no sé eso, con el Partido Colorado, y aún con el Frente, que es el partido que más ha aportado a la construcción institucional del país. ¿Defensores de las leyes? Sí, entre otras cosas, pero por muchas otras circunstancias. Daniel, Daniel Chaschetti ahora. Sí, no, respecto a esto último, yo quería decirte que el Partido Nacional estuvo desde 1990 a 2002 en el gobierno. Ah, esa es otra lectura. Hay ministros todo el tiempo, forman parte de la coalición, primero gobernando la titularidad del Poder Ejecutivo, con Luis Alberto Lacalle, luego son parte de la coalición de Salguinetti durante los 5 años, y son parte de la coalición de Valle que se rompe en octubre del 2002. En total son 13 años en el gobierno. Es bastante más de lo que lleva el Frente Amplio, ¿no? El Frente Amplio lleva 11. Por tanto, yo creo que considera que el partido... ¿Por qué la ciudadanía en las urnas no le da al Partido Nacional la presidencia de la República? Bueno, eso se puede estudiar, pero en realidad me da la impresión que han habido algunos momentos donde el Partido Nacional votó muy mal. Yo creo que la elección del 99 es muy mala, hay una fractura interna muy fuerte, muy intensa. El Partido Nacional tuvo la capacidad de no ser arrastrado por la crisis del 2002, como le pasó al Partido Colorado. O sea, la gente enfocó su enojo en el Partido Colorado. Yo creo que en eso hay que reconocerle la importancia que tuvo a Jorge Larrañaga, ¿no? Que aparece como una voz diferenciada de la coalición gobernante. Larrañaga que había sido un intendente y que formó su grupo a partir de una lista del Senado conformada con los restos del Movimiento Nacional de Rocha, ¿no? Entonces, me parece que Larrañaga es uno de los responsables de haber salvado al Partido Nacional de la debacle. Y bueno, luego hay algunos intentos, pero bueno, se topó con un Frente Amplio que, bueno, al cual le fue muy bien en el gobierno, ¿no? O sea, si miramos la evaluación que hacen los uruguayos del gobierno del Frente Amplio, es de las más altas, por lo menos desde que hay mediciones de opinión pública, se topó con un periodo de crecimiento del Uruguay, bueno, increíble, ¿no? O sea, hay que remontarse a los años 40 para encontrar una serie histórica con tasas de crecimiento de ese tipo. Entonces, era difícil para el Partido Nacional poder desbancar al Partido Colorado. Ahora, yo creo que el Partido Nacional tiene algunos desafíos que tiene que resolver, ¿no? No hay duda que es el gran partido de la oposición, no hay duda que es, digamos, la alternancia natural que tiene el sistema. O sea, el día que el Frente Amplio pierda, quien parece bastante claro, quien va a asumir el gobierno va a ser el Partido Nacional. Y yo creo que el Partido Nacional debería prepararse para eso, ¿no? O sea, trabajar para hacer una real alternancia, una real opción de gobierno, una real opción de poder. Y para eso... ¿Y ahí a qué estás aludiendo? Bueno, el Partido Nacional debería encontrar mecanismos para terminar de soldar su unidad, ¿no? El Partido Nacional, por ejemplo, en el periodo pasado hubo muchas leyes que propuso el Frente Amplio, que votó dividido. El Partido Nacional en muchas ocasiones ha tenido dificultades. Por ejemplo, en el Senado, el Senado tardó un mes en instalar las comisiones permanentes porque el Partido Nacional no terminaba de resolver cómo distribuía las posiciones en las comisiones y los cargos de autoridad. Eso lo que está indicando es que hay como algunas diferencias todavía. Eso, Romeo dice, bueno, es verdad, todos los partidos del mundo tienen corrientes, sí es cierto, pero el Partido Nacional debe trabajar en eso porque, a diferencia de lo que ocurría con el Frente Amplio, que el Frente Amplio suele colocar por encima de los grupos, de las fracciones, a una autoridad que trabaja todo el tiempo para unir. El directorio del Partido Nacional no es, digamos, no es, por lo menos hasta ahora, no es una autoridad que esté por encima de las fracciones, sino que es una autoridad integrada por fracciones. Entonces, yo diría, falta vocación por construir esa institucionalidad partidaria. Capaz que algún blanco me está escuchando y se enoja, pero en realidad lo veo como el defecto mayor. Luego, si uno mira las posiciones institucionales, la agenda que está prevaleciendo, esa vocación por controlar al gobierno que ha desarrollado en estos dos meses, me parece que está haciendo las cosas bien y que, bueno, más no se le puede pedir. En Romeo, sobre lo que decía Daniel Chasquete, tú asentías. Sí, 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 estoy de acuerdo. A veces, cuando hay un liderazgo, una conducción personal muy notable, cumple esa función. Pero el directorio es el encuentro de las fracciones, no está por encima de las fracciones. Y una de las preguntas que está planteada ahora es, ¿cómo va a funcionar el liderazgo de la calle Pou? El liderazgo de la calle Pou tiene que tender a consolidarse, salvo que, bueno, por un accidente de la historia, sea un liderazgo efímero y rápidamente sustituido. Pero no veo ninguna razón para que esto ocurra. Creo que acá hay un problema de timing, ¿no? A un líder se les pasó de horno, de cocción, y al otro lo sacaron crudo. Eso porque, bueno, porque ocurrió algo que en realidad no era lo que se esperaba en un timing natural de procesos de relevo, de liderazgo. Pero esto no impide nada, no es como esas masas que quedan chiclosas. No, se puede seguir horneando perfectamente bien. Y yo no creo tampoco... Los partidos tradicionales siempre tuvieron, nunca tuvieron un líder de todo el partido. Más allá de que algunos líderes eran prácticamente excluyentes, porque, bueno, porque eran un 80% del partido, nunca fueron líderes de todo el partido. Claro, hay malas consecuencias de esto a veces porque los disidentes del partido crearon problemas en lugar de colaborar con la gobernabilidad, en fin. Pero yo creo que esto los partidos tradicionales lo han aprendido muy bien y yo no lo veo por ahí. Yo creo que es el otro factor. En realidad, los Lacalle perdieron dos balotajes, no por una diferencia aplanadora, por una diferencia, digamos, menor, clara, ¿no? Tampoco fue por un voto, pero digamos, no es aplanadora. Y el grueso de la explicación tiene que ver con que la gente prefiere mantener a un gobierno porque cree que las cosas van razonablemente bien, ¿no? Y cuando la gente crea que las cosas van mal, va a preferir al opositor antes que al oficialista. Eso es natural. Y el Partido Nacional tiene todo para ser la alternativa cuando llegue el momento. El tema es tener la paciencia y la capacidad de no desarmar el paquete mientras uno espera el momento. Una chiquita, por ejemplo, para mí va a haber turbulencias en la Alianza Nacional porque el liderazgo de la reñada va a ser desafiado. Ya se puede prever eso. ¿Quiénes tienen la intención de hacerlo? Entonces, bueno, me parece que van a... Esto no va a ser tampoco tan simple. Va a haber movimiento, ¿no? Me parece que eso hay que anotarlo. Sí, yo creo que esta intención de que tanto la calle POU como la reñada quedaran fuera del directorio, tal vez apunte en el sentido que vos señalabas, Daniel, un aprendizaje a separar el funcionamiento interno del partido con lo que es la competencia electoral, que están íntimamente relacionadas y tal vez incluso tendiendo a lo que había sido la queja de la reñada de cara a las elecciones nacionales, incluso en las internas más bien, ¿no? De que el directorio no había sido imparcial. Es que ese siempre fue una queja o una sospecha o un malestar en el partido nacional, en las distintas campañas electorales, ¿no? ¿Cómo jugaba el directorio? ¿Cómo jugaba el presidente del directorio? Sí, si bien en este caso se mantiene el mismo presidente, con esta composición y tal vez tras algunas conversaciones podría caber esperar que la competencia electoral tenga lugar completamente o tan ajena como se pueda a lo que pase en el directorio y que el directorio se dedique a lo que es la conducción estrictamente partidaria. El tema es, bueno, cómo mantienen el protagonismo, la calle y la rañaga sin ser voceros del partido, sino desde su fracción, y cómo contienen las potenciales disidencias, o al menos las otras voces que procurarán ser oídas. Ya sabemos que, al menos a nivel del directorio, los representantes del resto del país, pero también figuras con proyección nacional que ya empiezan a sugerir o que ya han empezado a sugerir que tienen intenciones o al menos la ambición de ocupar puestos de relevancia, porque no precandidaturas presidenciales. Para terminar con estos apuntes a propósito del Partido Nacional, si miramos hacia adelante, ¿a qué figuras ven ustedes como preparándose para la próxima carrera presidencial? ¿Dónde están asomando nuevos liderazgos en el Partido Nacional? Para mí, Verónica Alonso es un ejemplo de alguien que está manifestando la intención de disputar el liderazgo de la rañaga. De hecho, ya han habido algunos desencunentes... Esa que es nueva en Alianza Nacional, además. Sí, 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 pero bueno, tuvo una muy buena votación en Montevideo. Recordemos que le ganó a la lista de Gandini. Sí, sí, y ese fue todo un tema. Sí, sí, sí. ¿Otros nombres que ustedes manejen, que piensen? Bueno, hay que contar, obviamente, a la calle Pou, aunque ya apareció y obtuvo un triunfo interno importante. Interesante. Quería, al respecto, telegráficamente señalar que, en mi opinión, hay una diferencia grande respecto de la posibilidad de ocupar la presidencia del directorio entre la rañaga y la calle Pou. La rañaga, bueno, sufrió una derrota interna, hizo muy buena campaña junto con la calle Pou, pero evidentemente no era un presidente del directorio admisible para la corriente mayoritaria, para todos. En cambio, en el caso de la calle Pou, él renuncia a ocupar la presidencia y creo que comete en eso un error. Recordemos el argumento que manejó, que el directorio se supone que tiene que controlar a los líderes y, por lo tanto, a él no le parece adecuado que el líder esté allí, integrando ese cuerpo. Me parece que es poco convincente el argumento. El Partido Nacional, pasa también en otros partidos, ve la presidencia del directorio como un componente de un liderazgo, del liderazgo eminente dentro de la formación. Le exige amplitud, le exige cierta capacidad de ponerse por encima de los intereses propiamente sectoriales, pero espera que sea el principal, no necesariamente el único, la dirección puede ser colegiada, pero el principal elemento. Pero me parece que la calle Pou debe haber pensado que ocupar esa posición iba a generarle un desgaste innecesario, porque iba a generar un frente de conflicto, no tenían por qué surgir los conflictos, pero la otra agrupación le iba a poder pegar a un líder que en realidad no está consolidado. Entonces, tal vez hubiera generado un desgaste que la calle Pou no está en condiciones de superar, porque tiene todavía que consolidar su posición. Yo creo que fue por eso que no aceptó la presidencia, pero me inclino a creer que hay ahí un error. Como su liderazgo no está consolidado, es más difícil que se consolide fuera de la presidencia, del directorio, me parece. Ya volvemos a esta mesa de politólogos. ¡Gracias!